Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco, y ahora usamos armaduras. Las armaduras son geniales. Anteriormente, para detener al Spider Slayer, Scorpión y sus esbirros, Spider-Man activa una bomba electromagnética, la cual elimina su sentido arácnido. Ante su derrota, el Spider Slayer, en un acto desesperado, ocasiona la muerte de Marla Jameson. Días después, Peter se hace a sí mismo una promesa. Siempre que esté cerca, donde quiera que esté, nadie morirá. Mientras tanto, un nuevo criminal aparece. Masacre. Momentos después de hacer su promesa, escúchalo lejos una explosión, por lo que decide acudir rápidamente. Al llegar, su telaraña se sostiene en uno de los edificios colapsados, por lo que el soporte se rompe y cae contra un coche de policías. Esto, debido a que su sentido arácnido le permitía intuir qué edificios y soportes eran los ideales para sostenerse, habilidad que ahora ha perdido. Tras recomponerse, Yuri le pone al tanto de la situación. Se trata de un ladrón de bancos, con varios rehenes, de los cuales llevan ocho muertos. Spider-Man decide presentarse de forma amistosa ante Masacre, lo cual genera su enojo, empezando a dispararse a él y los policías presentes. Spidey logra esquivar todas las balas de suerte, tomando una pausa para lanzarle un rastreador, lo cual hace que reciba un disparo directo. Yuri acude en su rescate, y Peter le dice que acceda a la petición del ladrón, que lo deje escapar, ya que le puso un rastreador. Tras el escape de Masacre, la policía logra rescatar a todos los rehenes y quitarles sus chalecos explosivos. Spider-Man, ya vendado de su herida, es llamado por los policías, ya que saben que el villano escapó por las alcantarillas, pero dejó unos explosivos. Así que Yuri le pide saber en qué dirección perseguirán al criminal una vez desactiven la bomba. En ese momento, Peter se da cuenta que cometió un error, su rastreador estaba conectado a su sentido arácnido, por lo que ahora es inútil. Más tarde, acude con Knight Nurse, quien lo ayuda a atender su herida de bala. Saliendo de su consultorio, se encuentra con el paladín, quien le reclama de arruinar la reputación de los héroes, tras dejar escapar a Masacre y dejar que la esposa de Jameson muriera. Es en eso que Spidey se enfurece, y amenaza al otro enmascarado, quien se disculpa y le recomienda conseguirse una piel más fuerte. Los días consiguientes, Peter empieza a desarrollar un nuevo traje en las instalaciones de Horizon, para compensar la pérdida de su sentido arácnido. Tras trabajar sin descansar, sale de su oficina y Watu le invita a ver el proyecto que desarrolló con Max Model, quien se encontraba probándolo con Yuri. Este proyecto consistía en un sistema el cual identificaría a criminales en base a fotos o videos. Con esto, se entera del origen de Masacre, cuyo nombre real era Marcus, un vendedor de Wall Street que sufrió un accidente junto con su esposa, la cual murió allí. Pero él sobrevivió, recibiendo metralla, la cual suprimió todas sus emociones. Ahora, ya no valora la vida, ni posee controles internos. En ese instante, Yuri recibe una llamada de que Masacre esté en Wall Street, a lo que Peter decide correr a por su traje para detener al villano. Tras recorrer toda la ciudad, llega a su ubicación, rompiendo la ventana en su llegada y precipitándose a enredar a los rehenes con su telaraña. Esto debido a que su telaraña ahora es electromagnética y bloquea las frecuencias de radio, impidiendo que se concrete la explosión. Ante esto, Masacre dispara a los rehenes, pero el héroe se pone en medio y con su nuevo traje soporta todos los impactos de bala, desafiando al villano con su nueva promesa, nadie muere y que dé su mejor golpe. Encantado de oír eso, él utiliza unos fusiles para derribar el edificio, los cuales gracias a la telaraña de Spidey, no hacen nada. Como último recurso, el villano le dice que a una cuadra tiene más rehenes con explosivos que nunca alcanzará, a lo que el héroe decide enredar y bloquear su detonador, para finalmente, de una patada, derrotarlo. En ese instante, los trancoteadores afuera pretenden disparar, pero Spiderman aparece y recibe todos los disparos, manteniendo su promesa, nadie muere. Con el criminal capturado, Jameson le reclama de ser un idiota sensible por permitir que criminales así vivan, pero Peter se mantiene resiliente, que con su gran poder y su resolución hará que esta promesa funcione. Él no volvería a usar ese traje, ya que días después recibiría el traje de la Fundación Futuro, pero gracias a ese traje, diseñó un nuevo tipo de casco para justificar su trabajo en Horizon. Esa fue la historia del Spider Armor Mark II, también conocida como A Prueba de Balas, un traje que al igual que el primero, solo se usó para una aventura, pero lo cual tuvo la menor relevancia de todas las Spider Armor. Y a ustedes, ¿qué les parece la historia del Spider Armor Mark II? Dejen abajo en los comentarios sus opiniones. Bueno, eso fue todo, gracias por este video y sin más que decir, me despido.